El Fútbol de Argentina ¿Tú sabes algo de eso, Fis? Pues es que son muy buenos equipos, que son muy buenos clubes, pero el fútbol y la política argentina están en chino. Pues entonces invítenle a un chino para que nos explique todo esto. ¿De política argentina? O de fútbol argentino, de lo que quieras. Un chino que nos hable de política argentina, ¿les parece? ¿Lo tienes? Fantástico. A ver, a ver, a ver. Pues ya está. ¿Quién es? ¿Quién es? Bienvenido. Hola, ¿cómo les va? Pues bien, con el gusto de saludarte. ¿Cómo se va? El Chino Navarro, ni más ni menos. Según aquí secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete de la Nación de Argentina. ¿Viste qué cargo largo? Ya viene. ¿No me ha visto tu tarjetita de presentación? Es un cartón grande. Bienvenido a Laverno, maestro. Bueno, de veras estamos, es un lujo, de veras, tenerte aquí en nuestro programa. Sí, oye. Y yo quisiera hacerte una serie de preguntas sobre la política argentina. Esa es una buena idea. Es una buena idea. Creo que algo sabe. Algo debe de saber de eso. El tema es el siguiente, es decir, da la impresión de que ha habido una suerte como, de que se han tensado las cosas a nivel político, no solamente en América Latina, sino en Argentina en particular, ¿no? ¿Hay un envilecimiento de la política en nuestros tiempos? El proceso argentino es un proceso muy complejo. Ahora que, estando en una nación hermana, hablando de mi país, me resulta raro. Pero, si tuviera que explicarlo en pocas palabras. Argentina hasta el año 75, para ese muchísimo tiempo, quizás algunos de ustedes eran jóvenes, adolescentes, o no habrían nacido, no sé. Era una nación, igual que México, igual que muchos países de Europa y muchos países de América, con sus desigualdades, pero había un patrón que era el crecimiento, el pleno empleo. Argentina tenía un dígito de pobres, más cerca de 5 que de 10. Así que tenía 6 o 7% de pobres. Tenía un dígito de desocupados. Y teníamos 82% de trabajadores formales. Ah, caray. Una Argentina pujante, con muchos problemas en la democracia de violencia, de lucha armada, que era un poco el contexto mundial. No lo digo para minimizar lo que pasaba en la Argentina, pero para encuadrarlo. Una democracia inestable, pero mismo había estado proscrito muchos años. Pero la Argentina crecía. Vos entrabas a trabajar a los 18, 19 años, si no ibas a la facultad, en una ferretería, en un banco, en una metalúrgica, en un comercio. Y si no hacías macana, podías quedarte en ese trabajo toda la vida y podías terminar incluso en la ferretería de encargado, en el banco de tesorero, de capataz en la metalúrgica. Porque había un proceso de aprendizaje y de estabilidad. Después llegó la dictadura. Paralelamente aparece el neoliberalismo, primero de la mano de la impronta del sistema financiero que le desplaza al sistema industrial. Nosotros tuvimos una dictadura brutal en el año 76. Nos endeudamos con el Fondo Monetario. Tuvimos la Guerra de Malvinas, desaparecidos, etc. Y cuando salimos de ese proceso y recuperamos la democracia con Raúl Alfonsín en el año 83, creíamos, dicho esto con mucho respeto, porque hay estudiosos que saben más que yo, pero de lo que he venido mirando y analizando, que podíamos salir de la crisis que se había engendrado en la dictadura, sobre todo un endeudamiento, nosotros pasamos de deber 7 mil millones de dólares, 42 mil, de la misma forma que lo hacíamos en el 70. Industria, trabajo, fordismo, y no nos habíamos dado cuenta que el mundo había cambiado, que llegó Reagan, que llegó Thatcher, que llegó el sistema financiero, que la globalización se hizo más salvaje y más injusta, y de ahí Argentina perdió el modelo de nación. Y venimos del 83 a la fecha intentando salidas por derecha, por izquierda, neoliberales, y salvo momentos muy excepcionales de Alfonsín, del propio Menem con la convertibilidad, que igual fue un gobierno que me duele, porque fue un gobierno nuestro, peronista, pero fue muy neoliberal. Y momentos de Néstor Kirchner, entre el 2003 y el 2007, que crecimos mucho, y algún momento de Cristina, que le tocaron momentos muy difíciles internacionalmente y de puja interna con el neoliberalismo y los grupos económicos. Del 75 a la fecha, el cerrucho fue para abajo. Con momentos de alza, pero la tendencia es a la baja. ¿Por qué les dije esos números de 5% o 6 de pobres, 5 o 6 de desocupados, 82% de trabajadores formales, con derechos? Porque ahí tenemos 40% de pobres. Ah, caray. Desocupados mucho, porque si vos le sumás los subocupados, más los que ya no buscan trabajo, es un número muy largo, más de 20. Si vas a los jóvenes, trepa 30 y más. E informales, tenemos 50%. Es decir, nosotros retrocedimos como nación y creo que la política, yo hago política del año 83, en distintos cargos de menor, mayor importancia, pero me siento partícipe, no es que lo digo como testigo, tenemos una inmensa responsabilidad de no haberle encontrado a la vuelta a ese serrucho a la baja y es como que peleamos en un pantano, ¿no? Parece que ganamos, pero nos hundimos siempre un poquito más y después llegó Macri, que nos terminó de hundir y después llegó la pandemia, que nos metió en el fondo del río y ahí estamos tratando de salir con un pueblo maravilloso, pero a veces los dirigentes no somos tan buenos como el pueblo, me parece. Hace unos años yo platicaba con un caricaturista argentino, Liniers, y mencionaba un poco esto que acabas de decir, de que ha ido como un proceso de derecha e izquierda sin encontrar realmente el camino. Y él comentaba algo que un poco decepcionado decía, nosotros que nos identificamos como de izquierda, nos votamos por la izquierda y luego resulta que son igual de corruptos que la derecha. Y hay ese desencanto. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué sucede esto también con los gobiernos progresistas? Bueno, primero la corrupción ha sido un instrumento que utiliza el poder económico para buscando debilidades y hechos que ocurrieron que tampoco se pueden negar, generalizar y englobar a toda la política como corrupta. Yo siempre digo que si el sistema capitalista global, financiero, es corrupto estructuralmente, eso cruza horizontal y verticalmente una sociedad. No hay bolsones de buenos y bolsones de malos. Todos estamos tironeados por esa realidad. La política, el mundo empresario, el deporte profesional, la cultura, el arte, todos encontramos queriendo, sin querer, sabiendo o sin saber algún nichito donde tenemos algún beneficio que buscamos, encontramos o no sabemos, pero que está en detrimento de otro. Y la mayoría de la sociedad lo ve y obviamente lo generaliza y no está mal y lo pone en la política. Pero este discurso de que todos son corruptos básicamente le sirve a los corruptos, ¿no? porque la historia no es así y yo sí creo que aquí lo que importa también es cómo se manejan las narrativas y que el peso que llegan a tener las narrativas. ¿Qué peso tienen en Argentina los grandes consorcios mediáticos en la política? Argentina tiene medios de comunicación muy fuertes, por ejemplo, el grupo Clarín es un grupo que tiene un diario muy importante, canal de televisión de aire, canal de televisión de cable, internet, múltiples cantidades de diarios, televisiones y radios, AM, FM, todo lo que nos imaginemos, todo lo que es digital, internet en todo el país y ese discurso te va, es como que te pega en la base de tu casa y de a poquito te va moviendo los cimientos. Pero también quiero agregar, porque es un debate interno que tenemos en privado y en público en el movimiento nacional que hoy se expresa en el frente de todos. Yo digo, si vos estás en un desierto, el grupo Clarín no puede decir que estás en una selva o que hay un oasis. De poder lo pueden decir. Sí, pero la gente no lo cree porque la gente no es tonta porque sale y está en un desierto. Vos a la gente si yo pongo diez plantas, si yo pongo mucha arena, voy a una plaza y estará lleno de arena y enfoco todo mi plano es el desierto, es el desierto, es el desierto y no podés ver que al lado hay canteros o más allá hay una palmera o allá hay un árbol y más lejos un oasis, puede ser que yo mirando la televisión me convenza que es un desierto. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el gobierno? Pero si vos te ampliaste, alejás en la mirada ves que no es un desierto. Lo que quiero decir es que más allá del relato de la falsificación de la realidad, de la verdad transformada en mentira o contada a media, lo que nosotros fallamos no es solamente en la disputa del discurso en términos de... Sí, en términos integrales, en el decir y en el hacer. La política argentina a veces se enfrasca, nos enfrascamos en esa puja que llevamos la de perder salvo que tengamos una realidad que es como un camión que viene con un acoplado y la realidad es que hay muchos árboles y hay un río y llueve, entonces no hay un desierto. Entonces ahí es muy difícil contrastar esa realidad que es más potente incluso que mi palabra que lo que dice el medio de comunicación. Si después yo soy consecuente, estoy cerca del pueblo que sufre, expreso mismo sin interés y tiene que ver con lo que usted hablaba hoy de la corrupción, soy honesto y lo parezco, vivo en una casa normal, tengo un auto normal, mis gastos son normales, me desenvuelvo en una pizzería a la cancha de fútbol a escuchar un grupo de chat, a la plaza a tomar mate, más o menos como el común de la gente, se empieza a reconstruir la confianza con la política y a veces la política argentina quizás empujada por esta pelea y hemos caído en esa trampa y no es fácil salir porque yo lo que hago es describir, después hay que estar en el ring y cuando le tocó por ejemplo a Cristina estar en esa pelea yo opinaba del ring side o de la tribuna, siempre es más fácil, también damos esas mismas peleas nosotros en lugares más de menor relevancia pero también empujamos con los medios, con la realidad, yo integro una organización política o social que convive todos los días con la pobreza, es un debate que todos los políticos damos permanentemente, pero si nosotros nos parecemos a nuestro pueblo y representamos intereses parecidos no de yo quiero ser este, les quiero contar que quiero ser gobernador de la provincia de Buenos Aires y pongo a hablar de por qué sería un gran gobernador o les cuento qué mal anda tal otra cosa la política y la interna, en cambio si yo hablo de los problemas y además me ven comprometido en la resolución, vos vas reconstruyendo ese contrato de ida y vuelta, si la sociedad ve que tus intereses son parecidos a los de ellos te va a acompañar pero si ve que el interés del fijón es el del fijón no el mío o al revés el fijón ve que el interés del chino es el del chino y no tiene que ver para qué le voy a acompañar que vaya solo porque yo tengo que ir yo a pelear una pelea que es de él pues aquí la pelea es que nos tenemos que ir a un corte comercial y regresamos así que no se vaya porque ya se puso bueno querido electorado ¿sabías tú qué? desde el cielo una hermosa mañana desde el cielo una hermosa mañana la guadalupana la guadalupana la guadalupana bajo al tepeyac así es y el catolicismo celebra a la virgen de guadalup este diciembre porque por el monte pasaba Juan Diego y en la tilma entre rosas pintadas su imagen amada su imagen amada la guadalupana dignose a dejar achis perdón esa es la tilma del periodo paleolítico pues sí algunos añitos antes no más como 200 mil de la religión católica y sus vírgenes María Guadalupe Pilar Carmen Lourdes y etcétera se adoraron las deidades femeninas paleolíticas como esta Venus de Willendorf diosa del body positive y las nenis crochetistas a juzgar por su gorrito estas esculturas realizadas en piedra madera marfil o barro son datadas por la ciencia y consideradas como diosas primigenias representantes del embarazo y la lactancia cuando estas eran inexplicables para la humanidad después de ellas llegaron las diosas madre relacionadas con la madre tierra que si la sumeria Ishtar la siria Astarte Aditi diosa de todos los dioses de la India Sibeles o Demeter en Grecia luego en Roma tenían a Venus y Minerva o la irlandesa Dana la nórdica Freya nuestra Azteca Coatlicue la quechua Pachamama y muchas más no era hermoso tenían diosas para toda ocasión necesidad y celebración en aquellas creencias había más sentido común y más religión de acceso de las mujeres a una adoración en nichos libres de exclusiones eso sí sabemos bien en este siglo XXI que las diosas estas eran la pura mitología a lo mucho habrá vírgenes santas y beatas porque dioses lo que se dice dioses no más hombres barbones y del otro lado del charco no más por esto Virgencita Plis debería de organizarse un plantón en catedral para recordarle al barbón ese en su nube que si pariste a Jesús el Cristo eres también su madre y la de la paloma esa que los acompaña posestos y ya estamos aquí de vuelta en la Echemuco TV y estamos con el Chino Navarro desde Argentina y estamos platicando de la confianza y la confianza parece que se movió en las últimas elecciones que hubieron hace poquito ¿cuál es el panorama para lo que queremos? ahora sí que la izquierda internacional ustedes o sea el grupo ¿cuáles son los planes? nosotros creíamos mayoritariamente que ganábamos además que era una elección que ganábamos por 4, 5, 6 puntos en la provincia de Buenos Aires nacionalmente Argentina es un país donde el centro que es una zona productiva por excelencia muy ligado al agroindustrial agropecuario que es la provincia de Córdoba Entre Ríos Santa Fe interior de la provincia de Buenos Aires y toma ahora San Luis y Mendoza una franja con una si fuera una camiseta la franja del medio si conocen Boca Juniors esa franja amarilla ahí gana en los últimos años la oposición que hoy se expresan juntos por el cambio que es el PRO que es un partido de derecha y el radicalismo que alguna vez fue un partido popular y hoy está tironeado por esa derecha centro derecha etc y nosotros ganamos en los sectores urbanos más populares que por este proceso que yo les conté de los últimos 45 años más Macri más la pandemia están más empobrecidos por lo tanto en ese esquema ganando Buenos Aires aunque perdíamos el interior teniendo en cuenta el daño que nos hizo la pandemia nosotros evaluamos que era políticamente era bueno creíamos que con la vacunación y hay un crecimiento económico desparejo muy heterogéneo que no le llega a todo el pueblo pero que se ve no solamente comparando con el año de la pandemia sino con los dos últimos años de Macri que con eso podíamos ganar y yo creo que no medimos adecuadamente aunque había señales lo grave es que las señales estaban nos faltó mayor cercanía con el pueblo a veces vos tenés la solución y yo te la doy pero te la doy a distancia y las soluciones en semejante crisis son soluciones más bien tipo paliativo que una solución integral y aunque yo te la dé y después te diga no porque nosotros le dimos a los trabajadores o a los gastronómicos vos estás en tu comercio peleándola para no cerrar no te viene nadie tenés un lío bárbaro es distinto que yo hable vaya a tu comercio y esté con vos y vos te desahogas conmigo y me digas un montón de cosas con razón o sin razón pero que te sientas escuchado y que yo las cosas que vos tenés razón las tome y las que no tenés razón igual las evalúe porque tampoco soy el dueño de la verdad porque la pandemia cambió todo esa falta de distancia que tuvimos también había distancia porque la cuarentena implicaba que no se podía hacer la campaña tradicional estar en la calle pero porque también hay para los políticos más cómodos estar en los despachos y ves la encuesta y ves el focus y ves un no sé cómo se llama el filmina así y te muestran en el barrio está y a mí me gusta ir al barrio cotejas a veces que dice lo mismo que la encuesta pero no es lo mismo pero aunque diga lo mismo una cosa es estar ganando con un barrio que te está puteando y otra cosa es estar ganando con un barrio que está consolidado y te está bancando porque vos ves que está ahí el agua está por rebalsar y rebalsó y perdimos lo bueno que pudimos tener la sensatez de escuchar y empezar a buscar por qué perdimos no nos enojamos podríamos haber dicho la campaña de Clarín mintió que es cierto le sudaron bastante pero y que la oposición mintió y que el pueblo no escucha y que el pueblo a veces nos hemos enojado con el pueblo y los pueblos nos equivocamos es verdad pero si los pueblos nos equivocamos los dirigentes no son marcianos son parte del pueblo también se equivocan yo puedo reconocer y la verdad la pifiamos como pueblo pero como dirigente la pifiamos más porque a mayor cargo mayor responsabilidad y estuvimos buscando ese camino el presidente Alberto Fernández no se enojó fue una reacción sana sensata escucha camina mucho más ahora que lo que estaba caminando antes permanentemente bombario sin la parafernalia de los presidentes rodeado de toda esa cantidad de funcionarios que además de venir por la seguridad por esto por lo otro trata de ir con muy poca gente escucha más de lo que habla seguimos creciendo seguimos vacunando y si en vez de discutir las cuestiones que se discuten dentro del frente porque no somos un frente homogéneo monocolor somos un frente diverso multicolor con cuestiones no discutidas no todos tenemos la misma lectura porque perdimos en el 2015 con Macri no todos tenemos la misma lectura de cómo se sale de la crisis y en los grandes conceptos pero después en lo finito a veces y es razonable a mí no me asusta al contrario a mí cuando más diversidad más me gusta porque si tenemos la inteligencia de sintetizar la síntesis va a ser más rica y más potente cuando estamos en ese proceso por supuesto la oposición juega los medios de comunicación opositores juegan los grupos económicos juegan la deuda cerrada con el fondo incide mucho entonces viste que dicen la realidad te empuja al pesimismo porque a eso que le nombré de pobreza de desocupación suma de la inflación que va a estar en el 50 pero la voluntad de lucha de los argentinos yo no sé caminar un rato y ser caroteo no estoy parando tipo 7 y media 8 de la tardecita noche y veía personas muy grandes personas muy jóvenes vendiendo sus productos en la calle algunos con los chiquitos pidiendo ayuda la mayoría supongo yo volviendo del trabajo el pueblo mexicano como el pueblo argentino como todos los pueblos va y va y van que ahí pone el hombre y a veces te cree y sigue igual y no te cree y sigue igual y no bajan los brazos llegan derrotados a la noche pero los tres están obligados a ir a la trinchera y cumplir su tarea bueno a veces los políticos me parece que no hacemos lo mismo yo digo si hiciéramos el 30% de lo que hace nuestro pueblo en grado de compromiso solidaridad sacrificio valor porque hay que tener valor a veces a la mañana y salir a buscar un laburo no sos vendedor ambulante ponés tu mantita vos ya tenés en la cabeza cuánto vas a vender pero ya a las 11 de la mañana no vendiste entonces ya haces otro cálculo bueno en vez de vender 4 por hora voy a vender 7 y son las 6 de la tarde y los cálculos no te dan y no te fuiste con lo que querías llevarte que te permite comer comprar un poco reponer la mercadería guardar algo para fin de mes y al otro día vas de vuelta me parece que si la política argentina aprende de un pueblo que en situación muy adversa todos los días la pelea y en vez de discutir quién va a ser el futuro presidente o el futuro gobernador o si los intendentes van a ser reelectos nos ocupamos de los problemas concretos que es la pobreza generar trabajo la inflación nosotros tenemos un problema serio de inseguridad de educación y vamos dando cuando pequeños pasos yo no digo soluciones mágicas y la sociedad te ve y además el otro desafío es incorporar a la sociedad a la política porque a veces los políticos creemos que los políticos van a resolver el problema y la crisis es tan grave que sin participación popular sin organización popular es imposible aquí el problema que se presenta es el tema de la sana distancia es decir la sana distancia en política si puede provocar problemas serios este con es decir si un político establece una sana una distancia con la gente pierde ¿no? realmente absolutamente es decir se tiene que gobernar no solamente para la gente sino con la gente ¿no? ese es el esa sería esa sería la conclusión de lo que estás planteando sí porque en algún momento nosotros creíamos en la relación líder pueblo sin intermediarios y más allá de la sana intención y de la potencia de tus líderes en ninguna parte del mundo ha funcionado por lo menos en 10.000 años de historia los triunfos de los pueblos han sido cuando hay líderes fuertes inteligentes pero que tienen un ida y vuelta con el pueblo y hay un estado mayor hay 30, 40 algunos no los conocen ni la historia y después está el último compañero del último barrio que no sale tampoco en el libro de historia pero fue el responsable el que inició la movilización el que separó el que los convenció a los compañeros la política es un colectivo la política es un pueblo movilizado ¿se moviliza al 100%? no siempre hay un grupo más chico que arranca tampoco puede ir a 10 kilómetros adelante porque si no se lo colocó la bandera que va solo ¿no? la flota tiene que marchar siempre en un promedio entre el más rápido y el más lento para que la flota no se te disperse o una marcha ustedes marchan por estas avenidas hermosas que tienen resulta que los que van adelante van a gran velocidad los que ven atrás se quedan se te rompe la marcha se te rompe la columna vos tenés que tratar de ir juntos y en el hacer en la gestión lo que vos construyas en un barrio con un sindicato con un grupo de mujeres con empresarios con la clase media con personas de la cultura y lo articules con la política ese capital es muy difícil que los medios de comunicación si vos lográs eso y tenés una realidad sólida te van a entrar pero vos tenés arqueros que atajan el tema es cuando no tenés un pueblo organizado es mano a mano con el arquero y si te pasaron es gol si pero fíjate lo que estás tocando es muy interesante porque te hablas básicamente de valores que se perdieron en la era neoliberal en la era neoliberal a lo que se le apostó fue al individuo y tú lo que estás diciendo es que es importante la colectividad para hacer política y hace un momento platicabas sobre sobre la gente sobre el pueblo y este pueblo que no es muy distinto el pueblo de Argentina que el pueblo de México y y su reacción y la manera en que acompaña o no acompaña a los gobiernos yo escuché en una entrevista que tú decías que el pueblo está cansado de la política está muy enojado con los políticos y en las elecciones recientes en Argentina hubo muy poca participación siendo que si no me equivoco el voto en Argentina es obligatorio ¿cierto? y la participación fue menor incluso fue cercana al 2001 cuando la gente corriaba en las calles que se vayan que se vayan todos este enojo que tiene la gente que tú percibes que tan cercano está al que se vayan todos del 2001 y que hay que hacer para que la gente le deje de cansar y deje de estar enojada con la política y con los políticos y que los políticos entiendan la importancia de estar acompañados por la gente es muy difícil comparar si esta situación es parecida al 2001 hay algunos datos que indican que es parecida pero ha cambiado tanto el mundo incluso en términos de comunicación había celulares en el 2001 pero los celulares no eran estas computadoras que tenemos ahora que te informás en tiempo real vos y sobre todo los pibes que además se enteran y procesan distinto a nosotros y por otros medios o que te desinforman y te desinforman por supuesto es un instrumento con sus aspectos positivos y negativos y la situación económica argentina es mala parecida al 2001 pero en contextos diferentes pero yo al núcleo de tu pregunta por qué el pueblo yo digo está enojado decepcionado distante molesto de la política primero porque percibe más allá de lo que nosotros explicamos que no resolvemos los problemas concretos de su vida que es la política así como definición simple es un instrumento es una ciencia es una herramienta que se utiliza para cambiar la vida de los pueblos para bien por lo menos así pensamos que lo integramos los movimientos nacionales lo que integramos movimientos populares en cualquier parte del mundo hay otros que utilizan la política para cambiar para mal y que cada vez la riqueza esté más concentrada más represión menos Estado menos derechos y en esa pelea que se oscila yo tomo Europa y América que tiene que ver por lo menos con nuestra cultura democrática la revolución francesa la revolución de Estados Unidos todo lo que ocurre en Europa en el siglo XVII XVIII XIX que influye en todos nuestros países cualquier persona de a pie de cualquier barrio y de cualquier condición social siente que lo que logra lo logra por mérito propio no ve una comunión un colectivo que construya una realidad donde se beneficie o donde él pueda tener un lugar y como la política se encierra para adentro yo digo a veces cuando hablo con compañeros nos metemos en un lavarropa o en el táper y ahí adentro vivimos y creemos que esa es la realidad y discutimos y nos peleamos y analizamos y proyectamos y cuando vas a la calle o cuando vas a ver un pequeño mediano comerciante un pequeño mediano empresario un intelectual un estudiante un jubilado descubrir realidades distintas que son sofisticadas por lo simple que son que te dice una persona en la calle no se peleen más no importa quién vota si no te votaron yo voy a la televisión bastante en la Argentina con lo cual tengo un relativo grado de conocimiento que hace que la gente en la calle te pare y yo ando mucho en la calle a propósito me siento en los bares voy a los partidos de fútbol de básquet voy a las plazas porque es la forma también de medir qué pasa vos estás encerrado en un auto y nunca caminás por una calle o por un bar o un restaurante y hablo con personas que nos votaron y con personas que no nos votaron unos te apoyan o te critican pero te apoyan otros te cuestionan pero al final es no se peleen más dejen de joder quiero laburar déjenme laburar no me compliquen la vida ese es el reclamo como ven que eso no pasa y además a Alberto Fernández y a Cristina gran parte de Puro lo votó con la expectativa que nosotros íbamos a cambiarle la vida veníamos de cuatro años a mí no me gusta mucho hablar para atrás no porque no crea que es importante conocer la historia pero en la dinámica esta que hablamos de los medios le facilita a los medios y terminás discutiendo no sé qué cosa el 74 y te encierran en un debate que te aleja de lo que está pasando hoy en día y tampoco quiero abusar de echar culpas porque culpas tenemos todos y nosotros como movimiento popular tenemos más responsabilidad que otros actores por más que hayan hecho grandes macanas por eso se supone que tenemos otros objetivos otras banderas y tenemos otro volumen social detrás si lo sabemos consolidar y lo sabemos encauzar en ese esquema me da la impresión que toda esa expectativa que nuestro pueblo tuvo cuando nos votó la pandemia impidió que se cumpliera y quizás no explicamos adecuadamente para mi sorpresa habla de mi de mi falta de información pero es verdad no lo puedo ocultar yo no sabía que López Obrador hablaba todos los días todos los días me parece grandioso si yo no hubiese visto esto y a priori me preguntan digo ¿te parece? todos los días no es un desgaste al presidente hay que preservarlo no se puede exponer es más nosotros con Alberto Fernández a veces se lo cuestionan porque habla mucho pero una cosa es hablar mucho o dar muchas respuestas a distintos periodistas y otra cosa cuando vos tenés un plan metódico que lo vas desarrollando porque a veces te va mejor en la conferencia prensa y a veces no porque los demás preguntan a veces la realidad te acompaña a veces no hoy por ejemplo vi una respuesta respecto cuando hablaba de los números de personas que habían fallecido ayer víctimas de la inseguridad en México y un número importante de determinado estado que él estaba hablando que lo importante es que no hay que bajar los brazos y que dar la pelea y que seguir hasta que de una sociedad segura y yo lo valoro está bien que mi opinión es superficial debería conocer bien el mecanismo pero me parece que quizás a nosotros nos falta esa relación entonces si vos explicás bien a lo mejor yo no te puedo y te digo mirá no vamos a abrir tu comercio no podemos ese crédito que vos me pedís no lo tenemos vos te enojás zapateás pero vos aguantás acompañarnos busquemos un esquema de transición y vos sentís que vos me importás que nos importás que el gobierno se preocupa por tu problema y si me puteás no sé cómo se dice acá si me insultás yo me la banco y si yo quiero que vos me abraces también tengo que estar dispuesto a abrazarte y a veces convencerte no es hablar mucho es escuchar mucho y convencernos juntos porque hay verdades que la estamos redescubriendo porque la pandemia cambió el mundo hoy estaba leyendo algo rápido de ese prócer que ustedes tuvieron que es Lázaro Cárdenas que llega en un momento clave de la historia cuando el mundo cambia que era el mundo en los 40 más allá que él llegó antes pero era un mundo que venía cambiando de antes Biden y Merkel por dar dos más allá del juicio que nos merezcan dos figuras que tienen información que conocen dijeron esta es la peor crisis de la segunda guerra mundial a la fecha quizás esté cambiando el mundo entonces la verdad no la vamos a encontrar en la cabeza de ese político de ese intelectual vamos a necesitar de ese político de ese intelectual y de vos que sos el comerciante o de vos que sos el militante que mañana ponen la mesa en un barrio por el plebiscito de las eléctricas y si sumamos toda esa inteligencia y vos te sentís partícipe vos llegaste a tu casa y decís no no pero estuve con el chino eh chino no pero me explicó vamos a abrir el comercio pero ahora vos te sentís parte del proceso pero ese acercamiento tiene que ser real y tiene que ser acompañado de hechos y nosotros porque si son puras palabras bueno por eso la gente está enojada bueno está enojada porque nosotros no nos acercamos y cuando nos acercamos nos acercamos a la campaña entonces cuando vos vas a un barrio yo soy militante mucho de territorio yo veo un barrio y él me mira y no me lo dice venís ahora porque hay elecciones que me vas a mentir ahora sos candidato y entonces ah que haces chino viniste que pasó ah hay elecciones ah sos candidato a algo y si después yo aparezco a los cuatro años suerte que me vuelve a hablar porque en otro barrio te sacan a zapatazo entonces en cambio si yo fui dos meses dos años antes de que haya elecciones y trabajamos en resolver cosas del barrio o de una empresa productiva o de un tema comercial o de un tema de derechos humanos un tema de feminismo lo que sea y vos trabajás con aciertos con errores con avances retrocesos pero ve que el gobierno el estado le pone el hombro más allá de los nombres y apellidos vos te sentís contenido y sos parte porque además tu opinión vale y por ahí lo que vos decís es lo que terminamos haciendo porque vos sabés más que nosotros algunas cosas en cambio nosotros a veces vamos y vos me empezás a opinar de la pyme sos un pequeño y medio industrial yo digo no, no, no y te empiezo a mostrar números y te muestro estudios y focus y proyecciones y un libro y vos laburás hace 30 años en la pyme te mancaste todas las crisis de Argentina y yo te voy a enseñar no, yo tengo que aprender de vos y también te puedo aportar algo pero es un ida y vuelta si logramos esto y vamos subiendo escalones porque no es un curso de ayuda como de ayudarnos espiritualmente no, si después hay diría don Hipólito Yrigoyen la efectividad es conducente vos subiste esos cuatro escalones de tu trabajo de tu salario la inflación baja un poquito la pobreza va bajando vos ves que los datos son consistentes para bien eso se va afianzando y si no este es el camino como un equipo que está pudiendo el descenso de fútbol y vos de a poquito empezás a empatar y después perdés 2 a 1 y después ganás 1 a 0 y el equipo está a mitad de tabla y son todos pibes las inferiores y tres o cuatro veteranos entonces el hinchazo se empieza a animar y dice en la próxima por ahí clasificamos y en la otra podemos salir campeones pero tenés que tener la paciencia pero vos tenés que ser parte del proceso en cambio yo cada vez que empiezo el campeonato cambio 20 jugadores traigo un técnico nuevo yo sincha San Lorenzo en Argentina estamos ante último tuvimos como 20 entrenadores en los últimos 10 años es una locura la política a veces es lo que pasó en el 2001 en Argentina con cuantos presidentes en cuantos días es curioso porque de lo que tú estás hablando es de una nueva forma de hacer política de democratizar incluso incluso el debate político y los procesos políticos pero esto implica entre otras cosas elevar el nivel del debate y elevar el nivel de formación no de la clase política sino de la sociedad en general tú estás en el movimiento Evita tú encabezas el movimiento Evita y ¿qué tanto están trabajando el tema de la formación de su gente? El movimiento Evita es una organización política social que nació en el 2004 y se institucionaliza en el 2005 está compuesta por distintas camadas generacionales de dirigentes de los 70 80 90 el secretario general es Emilio Pérsico yo no lo encabezo yo soy el secretario de relaciones políticas simplificando sería el número 2 pero Evita es una fuerza que discute mucho y tenemos estos déficits que yo marco los tenemos no es que nosotros lo tenemos resuelto no tenemos problemas discutimos mucho pero por ahí un día Emilio resuelve consultó conmigo y decidimos la fuerza se enteró que vamos para Guadalajara pero no íbamos para Tijuana sí, sí pero anoche con el chino entonces giramos para Guadalajara y después podemos volver a Ciudad de México somos también ¿por qué? porque no tenés un plan de largo plazo entonces la coyuntura te empuja y vos creés que hacer política es anticiparte a la coyuntura y caés en muchas medidas tácticas es como jugar al ajedrez los grandes jugadores tienen 20, 30 jugadas tienen el partido en la cabeza los que no sabemos jugar movemos de a una bueno si la política mueve de a una nos va a ir mal el Evita forma parte de esa realidad quizás tengamos como ventaja no buscada pero que termina en el marco de esta crisis que tenemos un cable a tierra con miles de compañeras y compañeros que están en los territorios más difíciles más críticos en las barriadas más castigadas de toda la Argentina más existimos a lo largo y a lo ancho de la Argentina y eso a veces por ejemplo yo creí te dije que ganamos la elección muchos compañeros del movimiento Evita de los territorios o dirigentes o cuadros con responsabilidad en los frentes de masa nos decían perdemos por paliza y nosotros nos costaba creerle entonces enseguida encontrás la excusa no el Fisgón está enojado está enojado está caliente entonces proyecta desde su enojo porque es tan obvio que vamos a ganar y tenía razón en el Fisgón digo compañeros que ustedes no conocen pero Gildo por ejemplo el propio Emilio un día me dijo y yo lo convencí de que no era así porque después también cuando estás en la responsabilidad institucional necesitas crearte un ámbito que te dé certeza porque si no tu movimiento no tiene sentido pero eso es muy peligroso porque te puede alejar de la realidad no, no, no y creo que si nosotros lo que vos decías hace un rato tenemos más organización popular tenemos más pueblo metido adentro de las decisiones de Levita y del gobierno porque además en Argentina se hace un debate muy curioso compañeros que queremos mucho nos dicen pero ustedes están en la política de desarrollo social están de los dos lados del mostrador están del lado de los pobres y del lado del gobierno del gobierno y cuando hay un banquero que está en el Banco Central no te vi nunca decir que están de los dos lados además sí queremos estar de los dos lados además queremos meter los problemas dentro del Estado porque si los problemas no los meten dentro del Estado no se resuelven también hay un prejuicio como que la pobreza es un tema para sufrirla pero que los pobres no la pueden resolver y hasta a veces sin querer los pobres terminan siendo culpa de la pobreza no la política ¿entendés? estos son pobres porque quieren ¿qué quieren? que no laburan son planeros son vagos y yo lo he escuchado de compañeros valiosos progresistas bueno pero flasco ¿cómo es que no laburan? anda a un barrio en el que no laburan no tienen un empleo formal con derecho y un ingreso justo pero laburar laburan bueno estos debates que parecen simples también hacen a qué país querés nosotros necesitamos reconstruir un país sobre el trabajo sobre el trabajo sobre una educación que ingresa al siglo XXI pero sobre todo de una política insisto donde si yo soy honesto tengo que parecerlo porque si yo soy honesto y ando en un coche último modelo y todos los años lo cambio y mi veraneo es un lugar muy caro que no se condice con mi ingreso de funcionario o yo con mi mujer y otros compañeros tenemos dos bares pero son dos bares de clase media no me permitirían tener un supercoche europeo de turbo o tener un coche un buen pasar porque soy de milito en una relación político-social pero soy de clase media pero si yo ya dejo de ser clase media digo yo como cualquier otro funcionario o dirigente se empieza a romper porque el vecino que está en la mala ve que tu suerte no era a él le va mal pero este morfa todos los días y yo no puedo comprar por día por la inflación la comida para mi familia entonces eso hace que haya enojo volviendo a tu pregunta hace un rato que haya distancia que haya un cuestionamiento mucho mayor a nosotros que a Macri porque de Macri no tienen una expectativa de Macri no esperan política social no esperan equidad esperan de nosotros que somos los peronistas el movimiento nacional el movimiento popular la izquierda se supone que nuestra política es eso construir equidad construir justicia social igualdad solidaridad bueno estamos en eso no es fácil si lo logramos en el 2023 podemos reconstruir ser parte de la reconstrucción de la Argentina y de una forma de hacer política donde también tenemos que incorporar muchos actores de la sociedad civil o de la comunidad organizada a cargo de responsabilidad y muchos políticos que hace años estamos en la gestión dar un paso al costado porque se puede hacer política sin tener un cargo no necesariamente hay que tener un cargo para ser política si quieres ser honesto tienes que parecerlo yo creo que debería ser al revés si quieres parecer honesto tienes que serlo si estaba pensando también eso fíjate que a mi me llamó la atención una declaración me gusta la toma social social del 9 punto del PBI parte de esa inversión está destinada al sector de jubilados que se jubilaron con un aporte muy importante del Estado porque en el neoliberalismo trabajaban y la empresa no hacía los aportes las empresas privadas y hay un programa que se llama UACHE que se ayuda a las madres con chicos hasta determinada edad y está bien que un Estado cuida a sus chicos a las madres y a nuestros abuelos pero tenemos que tener la inteligencia de construir un porcentaje del PBI importante para invertirlo en trabajo nosotros nos negamos y es un debate que lo damos con mucha fuerza porque hay en el frente de todos incluso a nivel internacional quienes plantean una renta única como un plan de ayuda pero nosotros creemos que si la mujer o el hombre aunque reciba una ayuda que le permita llegar a fin de mes incluso ahorrar pero sin trabajar sin contraprestación eso termina desordenando la sociedad lo que ordena una familia familias que no son como antes porque la mayoría de las familias ahora están a cargo de la mujer pero lo que ordena un núcleo familiar cualquiera sea su composición y después ordena el barrio y esto tiene que ver con la violencia social esto tiene que ver con las adicciones esto tiene que ver con el deporte la cultura el arte es el trabajo vos no tenés la misma satisfacción cuando tenés un ingreso un salario un sueldo que vos te ganaste laburando que te lo dé el estado como emergencia está bien en la emergencia el estado debe ayudar es decir se hunde el barco y vos tirás bote salva vida lo que pueda primero los niños después los ancianos las mujeres pero no podemos vivir toda la vida flotando en el agua con salvavidas y con bote tenemos que volver al barco y después llegar a tierra y reconstruir una argentina que sea una sociedad ligada al trabajo entendiendo también que no vamos a volver al fordismo entendiendo que hay nosotros llamamos la economía popular que recién se está reconociendo en Argentina y en muchos lugares del mundo que ustedes también la tienen porque yo ayer vi muchas personas que se inventan el trabajo el señor ese que se disfraza y se para en la avenida de estatua de estatua y está 7, 8 horas expresando su arte o la señora que pone su mantel y vende comida o vende alguna artesanía o la pareja que ponía música y bailaba vi varios esas personas trabajan lo hacen en la informalidad nosotros debemos tener la inteligencia de darle derechos de ayudar desde el Estado para que con un crédito que con capacitación que mejorando el lugar donde trabajan para que sea un paseo donde vaya mucha más gente gane otro tipo de ingreso y se sienta digno y se siente incorporado como actor del mundo laboral y como un ciudadano con los mismos derechos eso pasa en toda América Latina casi todas las capitales son parecidas no requiere divisa eso digo divisa porque en Argentina el problema del dolor es un problema grave eso no requiere divisa requiere compromiso requiere reconocerlos como trabajadores y entender que no solamente es trabajador el que está en la línea de montaje para fabricar un auto o hacer una remera más allá que hay muchas empresas textiles que están en blanco y otras dicho vulgarmente están en la informalidad o en negro y les pagan muy poco pero todo lo que sea y construyendo nuevos derechos entendiendo que tampoco es el régimen laboral de hace 50 años y no estoy diciendo no cuidar los derechos de los trabajadores sino entender que es un mundo nuevo y estar abiertos a discusión entonces el Estado debe volcar recursos a esa inversión a ese trabajo obra pública por ejemplo Argentina debería destinar y es una pelea que estamos dando y lo hemos hablado con Alberto Fernández lo hablamos con Cristina y estamos en la pelea imaginate si el gobierno argentino decidiéramos que el 30% de la obra pública de los municipios de las gobernaciones y del Estado Nacional esté destinada a pequeñas cooperativas o alguna otra figura jurídica puede ser una pyme integrada por propios vecinos del barrio ligados a un club ligados a alguna institución que tenga prestigio por los vecinos ligados al curita de la parroquia o al pastor de alguna iglesia evangélica que presta servicios sociales y las organizaciones sociales como Levita y el intendente también que arme cooperativas con vecinos estén ligados a la política del intendente o a la lógica del intendente cloacas agua gas pavimento veredas reconstruir y mejorar viviendas donde viven sus propios vecinos unidades sanitarias escuelas centros deportivos mantenimiento de plaza limpieza donde a veces las empresas de basura cobran pero no van a limpiar porque no pueden porque no les alcanza el tiempo por lo que sea tareas ligadas al deporte a la cultura al arte como yo decía hoy que hace a esa organización que empieza a prevenir el delito porque va formando chicos distintos como éramos nosotros hace 40 50 años que no es que éramos mejores pero teníamos otra lógica y había otra realidad no volviendo para atrás yendo para adelante y eso te puede generar sin exagerar cientos de cientos de miles puestos de trabajo eso no requiere un préstamo del fondo monetario no requiere plata del bid está en el presupuesto porque tienen miedo a veces algunos políticos tradicionales che pero si estos se empoderan y yo tengo la respuesta porque hablo de pequeñas cooperativas que trabajen sobre 5 o 10 manzanas controlada por el estado con el organismo más transparente que tenga el estado o recurrir a algún organismo multilateral y por el propio barrio si vos sos un vecino del barrio que te conocen en el club y te damos un recurso y tu cooperativa para que te eche los vestuarios del club y arregle la canchita donde juegan al fútbol y los este el bar o el lugar donde ahí van los chicos y vienen las personas y consumen su gaseosa su sándwich su taco la comida y resulta que en los 20 días no se mueve la obra la señora del barrio la más viste que siempre la señora che ¿qué estás haciendo? no estás laburando el control social por eso hablamos de pequeña obra pública con vecinos del propio barrio trabajando en su barrio controlados por el propio barrio vamos a empoderar a esas personas pero no en detrimento del intendente en detrimento de la política tradicional bueno ese es el desafío que podamos encauzar y debatir una nueva realidad con nuevos actores porque si siempre es la política la que determina bueno lo haces vos es un compañero que está con nosotros hace muchos años siempre nos acompañó buen tipo es pero por qué no vos porque aunque yo no sea arbitrario en la elección a lo mejor el barrio te elige a vos confiar también en el criterio también confiar en una organización preexistente como puede ser la iglesia o puede ser una organización social pero también darle cabida a los vecinos entonces en ese esquema bien heterogéneo bien diverso vos empezás a reorganizar el barrio sobre el trabajo yo te garantizo que tener por lo menos para mínimo 6-7 años está bien es un trabajo de obra pública de mano obra intensiva pero vos en la segunda etapa podés ya ver de qué forma los adolescentes y jóvenes de ese barrio los formás para que tengan acceso a la industria del conocimiento aunque no hayan terminado en el secundario los fortaleces en matemáticas los fortaleces en inglés para que puedan Argentina tiene un índice del conocimiento de primer nivel que gana mercados internacionales no tiene nada que envidiarla a nadie en el mundo pero está ligada a los chicos que terminan el secundario y que tienen una formación universitaria yo no quiero condenar a millones de pibes de barrios humildes que permanentemente estén con el pico y la pala en la obra pública que es un trabajo digno que nadie se tiene por qué avergonzar pero vos querés que todos vayamos mejorando para arriba pero es un proceso eso hay que animarse y no estoy inventando nada lo hizo desde Roosevelt en los últimos años de New Deal 38-39 y lo han hecho un montón de gobiernos latinoamericanos el propio Néstor Kirchner en su momento lo está haciendo ahora lo hizo Obama Biden con la mano de obra intensiva porque si no no generás trabajo bueno estas cosas en Argentina las discutimos y no las podemos resolver porque prevalece más si los empoderamos a esto y después en la elección nos meten tres concejales eso es secundario sino que vos tenés que tener la mirada de que ese barrio se organizó y eso es mejor para la política de seguridad es mejor para la política de salud es mejor para la política educativa es mejor para la obra pública es una democracia que se moviliza real no que va a votar cada dos años que vota todos los días en sus decisiones a mí lo que me preocupa de lo que estás planteando es que bueno estamos como lo señalaste en un momento de cambios importantes a nivel global y tú lo que estás planteando es una sociedad que se organiza sobre el trabajo y no sobre las lógicas del capital estás hablando de una sociedad que es la antípoda de esta sociedad dominada por los monopolios por los grandes monopolios económicos ayer me decía ayer almorcé con el embajador de Argentina Carlos Tomada acá en México tienen que invitarlo una persona maravillosa sólida formada fue ministro de trabajo de Argentina con Néstor Kirchner del 2013 al 2015 luego continúo con Cristina Kirchner además una persona de bien muy lúcido y me contaba la cantidad de grandes empresas que tiene México centenares de grupos económicos mexicanos poderosos con los cuales por ahí lidian ustedes pero que la plata la invierten acá a lo mejor para hacerte la vida imposible no necesariamente la invierten acá es decir con mucha frecuencia lo que hacen es que reciben grandes cantidades de dinero y los invierten fuera bueno me completas la información en Argentina en el año 73 Perón es presidente y convoca a un gran acuerdo un gran pacto económico y social la clase trabajadora que se expresaba en la CGT la CGE que era la Confederación General Económica donde estaban todos los empresarios el gobierno buscaba articular intereses entre trabajo capital y el gobierno de árbitro por supuesto un árbitro que jugaba a favor de los trabajadores pero con racionalidad había 500 grandes empresas nacionales en Argentina hoy tenemos 4 o 5 antes te comprabas un suéter de esa industria argentina entonces cuando vos discutís el tema del alimento por ejemplo resulta que el 60 70% de los productos que se ofrecen en el supermercado son de 4 o 5 empresas con lo cual te ponen el precio que quieren y después son tan caraduras que te discuten te hablan de moral de honestidad de la república en la televisión y no te pueden explicar por qué los fideos valen lo que valen por supuesto siempre tienen esas explicaciones porque viste cuando te hablan difícil viste que hay tipos que te hablan difícil en televisión te estás jodiendo un tipo que te habla difícil salvo que sea un abogado un médico muy pretencioso que te quiere demostrar que fue a la facultad y te habla difícil y vos decís ¿qué me dice este tipo? vos te asustaste y decís no tiene una gripe vos decime que tengo una gripe porque yo ya pensé que me iba a internar pero digo los políticos los economistas cuando te hablan muy difícil desconfiá sin embargo Argentina en la zona donde nosotros perdemos elecciones entre Río Santa Fe Córdoba hay centenares de pequeñas empresas muchas de ellas cooperativas que producen fideo aceite leche mayonesa todos los productos alimentarios ¿qué deberíamos hacer nosotros? ¿qué tenemos que hacer nosotros? que también es un debate que se está dando dentro de nuestro frente esto yo lo digo públicamente así que lo puedo decir tranquilamente en esta nación hermana aliarnos con ese sector pero no para que me vote ustedes son tres empresarios vos haces mayonesa vos haces aceite vos haces fideo yo no quiero que vos me vote ¿qué te pasa? ¿por qué no producís más? ¿no tenés plátano? te doy un crédito te doy un crédito te tengo que dar un crédito ¿cuál es mi alianza con vos? que me llene las góndolas con tu producto que son de igual calidad o mejor que las grandes marcas y vos las vendes más a un precio justo no me haces una remarcación que me metés la mano en el bolsillo y me chorías sino que ganás lo que corresponde bueno eso es una alianza un acuerdo donde vos te beneficias porque vos accedes al mercado del gran Buenos Aires de las grandes ciudades para poder vender tu producto y te va a ir mejor nosotros como gobierno ponemos en la góndola productos no solamente estos que son caros sino estos que son más económicos y son iguales en calidad son más justos entonces vos generás que además es lo que ellos te dicen el capitalismo la competencia bueno competí competí y si funciona finalmente si te van a montar también le pregunto ¿por qué ustedes no están en los supermercados de Argentina de Buenos Aires? le pregunto al presidente de una de esas cooperativas que es una de las más grandes de Latinoamérica se llama AFA que es muy fuerte que exporta este muchísimo muchísimo cereal al extranjero y que a su vez comercializa agroquímicos que es un gran negocio y a veces se gana más plata vendiendo agroquímicos que produciendo soja maíz cebada avena cuando logramos un supermercado no vamos a las cadenas porque las cadenas ya tienen marcas propias con lo cual no te quieren o te toman pero te pagan a los 180 días después cuando te descuentan por la publicidad por esto por la ubicación en la góndola lo que vos recuperás no te alcanza ni para reponer el 30% con lo cual te fundís entonces conseguimos supermercados que no son de las grandes marcas y le vendemos aceite a la otra semana cae la la empresa líder y le regala dos camiones de aceite y le dice vende lo precio que quiera esa es la libre competencia de estos señores que después nos dan clase de las instituciones la ética etcétera etcétera pero yo además de quedarme en la crítica yo creo que como gobierno tenemos la obligación de construir una gran alianza con esos sectores y armar un esquema alimenticio de venta y de consumo para nuestro pueblo sectores medios medios bajos sectores humildes de primerísima calidad y un precio justo y yo no te fui a pedir que me vote no te fui a pedir no no es un negocio sano transparente quizás después vos me votes o no pero si construimos una alianza económica para que a vos te vaya mejor y vos sos una cooperativa vos sos una pequeña empresa y vos sos una mediana empresa y en vez de tener tres o cuatro empezamos a tener cuarenta y después setenta y después cien en un proceso lento el pueblo argentino la nación argentina es más soberana bueno pero esos son desafíos que a veces cuando nos peleamos en función de que plantea Clarín hay que pelearse con el campo nosotros tiramos con una escopeta y le tiramos a todo y le tiramos a los grandes y a los chicos y los chicos que deberían estar del lado nuestro por lo menos del lado de los intereses no hablo en términos políticos de lo que ellos representan terminan del otro lado y cuando hablas con ellos te dicen yo sé que nos usan estos grandotes y siempre negocian y se benefician ellos y nos joden a nosotros pero nosotros no logramos construir la interlocución por eso te digo todo es mucho más sofisticado más complejo más oblicuo en definitiva es hacer política y a ese sector hay que empoderarlo y no tenerle temor después que vota quien se le cante pero si yo bajo la inflación yo digo el gobierno bajamos la inflación muchos de esos actores van a acompañar un proceso de mayor distribución de la riqueza de mayor equidad porque en definitiva ¿qué quieren las personas aunque estén bombardeadas por los medios masivos? Vivir bien y le alcance la plata y el comerciante poder reponer su mercadería y poder irse de vacaciones y cambiar su cochecito y que su pibe vaya a la universidad y no tener miedo que lo chorén cuando baja al colectivo cuando mete el auto al garage es simple es muy difícil hacerlo ese es nuestro desafío como política pero por eso tenés que hablar escuchar recorrer y yo vine acá porque ustedes ganaron la elección de la pandemia y Trump no ganó y en Chile no ganaron y en Perú no ganaron y en Francia no ganaron entonces quiero aprender y mañana me voy a un barrio y dicen ¿querés ir a ver las pirámides? obviamente quiero ver las pirámides yo voy a un barrio a ver esta campaña contra las eléctricas yo quiero ver qué hacen cómo hablan con los vecinos cómo juntan firma quiero aprender de ustedes bueno un dato que es importante es el tema del combate a los por del pleito justamente por el relato y ahí si tiene mucho que ver el tema de las mañaneras me parece una idea muy buena porque si vos sos consistente y permanente y jugás siempre el mismo juego por supuesto con variaciones tampoco sos un loco que hace todos los días lo mismo pero tenés una consistencia y tú estás acompañado el resultado eso de larga prevalece por supuesto es como estudiar yo cuando estudiaba estudié el último mes entonces siempre andabas con el 4 o 5 porque todo el año no sé nada en la facultad en cambio yo tengo un compañero que tomaba nota a la vuelta se iba a entrenar a la casa estudiaba y el pibe en diciembre daba todas las materias con 7 u 8 porque tiene un método entonces la política también requiere un método y usted tiene un presidente y tiene un gobierno bueno nosotros estamos buscando ese método venimos somos un país parecido y distinto tenemos una composición compleja usted tiene un liderazgo que se construyó muchos años de lucha a mí cuando me contaban los acampes bueno eso va formando la lucha te va formando bueno nosotros tenemos que luchar un poco también no es mágico y hay una cosa que aquí ocurrió que es interesante que es que a ustedes en América del Sur tanto en Ecuador como en Argentina etcétera les hicieron una guerra judicial cuando estaban en el poder y aquí hubo una guerra judicial previo a la llegada del poder preventiva preventiva sí preventiva entonces esto judicial y mediática esto sí vacunó a mucha gente en contra de estas campañas mediáticas brutales y pues también es cierto que el aprendizaje es mutuo o sea también nosotros nos volteamos a ver al sur todo el tiempo para ver qué podemos mejorar arreglar o sea hay que ganar la narrativa cuando vemos lo que sucedió en las elecciones en Argentina lo que sucedió en Ecuador lo que sucedió en Chile hace una semana esas cosas hay que tenerlas siempre estudiarlas bien y ver para aprender de todo me animo no afirmar todo lo que digo no son afirmaciones lo quiero aclarar son reflexiones como estoy entre compañeros y las digo en voz alta pero no es que yo estoy convencido quizás nos juntamos mañana y le damos la vuelta y puedo decirla con otro matiz estoy buscando estamos buscando pero como reflexión creo por eso tomé lo de Biden y Merkel y y y releyendo algunas cosas de Lázaro Cárdenas el momento que él este consolida la revolución o la hace realidad unos años antes de Perón digamos incluso hay algunos paralelismos lo que fue la segunda guerra mundial yo tengo la impresión que va a haber muchos cambios en el mundo que no necesariamente van a ser para bien no es que los cambios son para bien pero hay países y hay continentes que si tenemos la inteligencia de trabajar juntos con todo respeto nosotros creemos que México tiene que jugar un rol de mayor liderazgo aún en la región que vieron que Alberto Fernández tiene un cuando él habla de de vuestro presidente López Obrador lo hace con afecto y cariño y no es una pose porque yo lo he escuchado cuando no está en la televisión o cuando no está hablando en un acto público y él tiene un gran reconocimiento un gran agradecimiento y México un poco como un faro para nosotros ¿no? una referencia y están dando su propia pelea a ustedes que no es fácil no es que acabe pero y uno no tiene tiempo de construir una política continental o pero creo que debemos buscar la forma de ayudarnos más y ahí Brasil juega un rol importante también al margen de que pueda haber un Bolsonaro de por medio digo pero no perder de vista los intereses de los estados que son permanentes y ver cómo se pueden hacer acuerdos que trasciendan a veces determinados gobiernos porque ustedes están dando una pelea a mí que me llamó la atención de AMLO cuando leí un día en el diario el tema de la corrupción yo ya he leído otros candidatos que plantean cosas parecidas pero no sé por qué leyéndolo y sin conocer mucho su historia casi nada para ser honestos como que le creí a pesar de que lo leía en un papel y fui averiguando y fui averiguando y el triunfo de ustedes también tiene que ver con que había una consecuencia entre lo que decían en la campaña y campaña que no empezó solamente en su campaña electoral sino que él como muchos de ustedes son hombres de la política animales políticos que hacen política de pibes con avances con retrocesos con grandes derrotas con triunfos con dolores como es la vida porque la vida son más perdidas que ganadas uno cuenta las ganadas pero los goles errados son más vos contás el gol que hiciste pero tardaste 50 muchos más esa consistencia también tiene que ver con que han logrado construir un contrato con los sectores populares nosotros no podemos ese contrato lo había hecho Perón parecía que lo podíamos reconstruir con Néstor y Cristina consolidamos con algún sector social que nos sigue con mucha fidelidad por cuestiones culturales políticas por el recuerdo de nuestra gestión pero nosotros no podemos no tener una presencia importante en los sectores productivos no podemos no tener presencia importante en las grandes urbes del interior del país eso implica que tenemos que animarnos a decir no es que hicimos mal porque si no eso es otro debate pensemos para adelante como nos adaptamos a esta nueva realidad y si el mundo cambia como queremos y nosotros nos preparamos y no solitos pensando una política continental una política más de más largo plazo y más integral quizás podamos resurgir como un continente que le pueda aportar a los propios a nuestros habitantes a nuestro pueblo y también un mundo que está medio es que se imaginaban una pandemia de esta magnitud y que nunca cinco o seis líderes del mundo se reunieran a ver aunque ya para jodernos ¿cómo jodemos esto con la vacuna? ¿cómo los endeudamos más? digo por la mala yo hubiera esperado por la positiva ¿cómo nos ayudamos a hacer la vacuna más rápido a ver el quilombo económico cómo ayudamos a todos los países nosotros el resto no hay diálogo entre los grandes líderes así es vas al mundo privado donde te aparecen tipos importantes grandes fortunas cabezas lúcidas que a veces tienen alguna iniciativa pero nadie piensa en lo global ellos sí se reúnen y ellos sí piensan en lo global perdón pero para ellos sí es claro pero ese barco que ellos en esa elite en ese lugar de elite allá arriba conducen cuando se hunden los van a hundir a ellos porque aún están pensando en ir al espacio los pobres van a entrar al espacio van a colar en alguna nave y les van a llegar hay una película de Matt Damon y Jodie Foster que los ricos viven en el espacio y abajo están todos los mutantes y se les comete en el cueste claro y aparecen allá no pueden prescindir aunque se vayan no se van a librar a no ser que luna de Júpiter o a que galaxia de nosotros entonces es mejor vivir en un mundo justo y que disfruten la plata que tengan pero que sea más equitativo eso Francisco creo que es una voz que habría que acompañar mucho más porque lo denuncia hace mucho tiempo en soledad no podemos construir sobre una cultura del descarte pues no pues chino muchísimas gracias en verdad por habernos acompañado fue una plática bien interesante y siempre siempre que invitamos a gente sobre todo de Latinoamérica de países latinoamericanos a mí por lo menos me sorprende este espejo que siempre encontramos con gente de Ecuador con gente de Perú con gente de Bolivia estamos en el mismo barco exacto hay que en el mismo continente hay que remarle hay que remarle muchísimas gracias tenemos que conocernos más reconocernos más sí pero aprendemos muchísimo sí nosotros aprendemos mucho de todo lo que tú acabas de decir y este tipo de conversaciones le sirve mucho 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 a México a Argentina también yo creo sabes porque es exactamente la reflexión es vernos en el espejo y es tratar de pues aprender evitar ¿sabes? y prevenir y prevenir bueno bueno señoras y señores otro programa que estuvo muy chingón gracias acá al maestro el chino navarro desde Argentina y fascinados de compartirles esta conversación por favor compártala ya lo sabe que nos vemos a la próxima y cuídese mucho ya lo sabe Mujo TV nos vemos nos vemos chau chau chau